Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz, como tu amor Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, el mar de las Antillas Junto a mí, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz, como tu amor Luna de Margarita es Como tu luz, como tu voz, como tu amor Frente a ti, el mar de las Antillas Junto a mí, tus caricias sencillas Para vivir, para gozar, para soñar contigo Para vivir, para gozar, para soñar contigo Luna de Margarita es Para vivir, para soñar contigo